Santa María Madre de Dios Por un amor Llevo mi cruz Y en mi fervor Quiero, quiero pedir No morir sin tu perdón Si yo pegué Fue por amor Y en el querer No, no hay pecado Si nuestro amor No pudo ser Ya no sé Por qué vivir Si todo ya perdí Es ley La voz de Dios Divino mandamiento Piadoso Perdonar Por eso Virgen Santa Yo ruego Ante tu altar Perdón Para los dos Perdón Por tanto amor No hay pecado No hay pecado No hay pecado No hay pecado Es ley Toda la amor No hay pecado Gracias por ver el video.